turísticos, las vacaciones en un gran porcentaje de la población tiene que ver con la actividad deportiva. Quien les habla, hace 60 años estuve en el mes de junio estando 10 días en el País Vasco con un motivo de un campeonato de veteranos de 2 días. Hicimos 8 días de turismo y 2 días de deporte. Pero en definitiva éramos 44 veteranos que jugamos al fútbol, que dejamos mucho dinero en restaurantes, en bares, en hoteles, en paseos, a lo largo, y con una excusa absolutamente insólita, un campeonato de veteranos. Y esto lo puede hacer Florida perfectamente. El porqué de la refacción del 10 de julio, el porqué del ayornamiento del campeonato de los olímpicos, también va de la mano de eso. No solo tenemos que apuntar a un sudamericano de futsal, que fue un éxito y que en definitiva es parte de esa realidad uruguaya de haber sido la pandemia los únicos capaces de organizar eventos de naturaleza, sino que mañana viene un promotor, que la intención es que se dirija a eso, por eso es dinamización económica, viene un promotor privado y alquila el campeonato de solímpicos para ser un campeonato de veteranos. Bienvenido, porque atrás de eso va a haber mucha gente alojándose, paseando, yendo a restaurantes. Es parte de esto que en definitiva nosotros entendemos que la subutilización de las infraestructuras no nos lleva a que en definitiva no ganemos nada. Si nosotros utilizamos, vendemos, alquilamos todo lo que tenemos, no solo en los deportes tradicionales, las infraestructuras tradicionales que tiene, y en muy buen nivel, porque esta administración se ha preocupado en dejarlas a nuevo, estas 12 infraestructuras primordialmente, sino la cantidad, como bien dijo Marco, la cantidad de eventos en la naturaleza que Florida puede ofrecer, desde paseos o regatas en ríos de canotaje, o trekking en medios naturales, o en definitiva involucrar a las carreras de calle en las distintas ciudades. Todo eso trae gente, todo eso es un movimiento económico, y todo eso involucra al promotor privado, al restaurante, a la sociedad comercial en definitiva, y el Estado empujando todo esto que significa en definitiva el turismo deportivo. Por eso es que entendemos que a veces un curso pequeño de esta naturaleza abre los ojos, genera el impulsor, es un pinchazo a la sociedad civil y al propio Estado, para que se den cuenta que con poca cosa podemos movilizar muchísimo más los distintos activos que en este caso Florida tiene.